Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 3 de los test de pretemporada 2018 de Fórmula 1 Bueno, este ha sido el peor día de la pretemporada 2018 de la Fórmula 1 Porque en el circuito de Cataluña, como me he enterado con las recientes informaciones, ha habido una nevada muy fuerte Hubo una onda polar en el circuit de Cataluña, en Barcelona Y bueno, McLaren se animó a sacar provecho de una jornada complicada debido especialmente a las bajas temperaturas Temperaturas que se han presentado en el día de hoy en el circuit de Cataluña O circuit de Barcelona, como quieran decirle a ese circuito Y bueno, se cumplieron estas previsiones meteorológicas La tormenta de frío polar llegó a la zona donde se encuentra el circuit de Cataluña Y terminó cubriéndolo de nieve Ante la falta de acuerdo entre los equipos para posponer la sesión a otro día disponible El evento ha continuado su curso si bien no sería hasta las 12 horas 3 horas más tarde lo previsto cuando daría la bandera verde una vez el helicóptero estaba autorizado a volar Y bueno, exactamente la autorización de dirección de carrera no modificó la actitud de los equipos Que simplemente se limitaron a esperar hasta que cambiara las condiciones Ante la indignación de los ya mencionados Que se preguntaban por qué no salían a correr con agua cuando en pasadas sesiones han decidido Han dedicado recursos a mojar de forma artificial el circuito Bueno, Pirelli precisamente tuvo la respuesta Estas subcompuestos no son capaces de funcionar con el asfalto a menos de 10 grados centígrados Y este se movió todo el día entre una ventana de 2 y 5 grados Y tampoco ayudaba a la copiosa lluvia que caía con un agua que fue muy fría Solamente al final de la sesión el asturiano Fernando Alonso abrió la veda Con una vuelta a instalación y se unió más tarde Daniel Richardo del equipo Red Bull Y bueno, el australiano del equipo austriaco tuvo una excursión por la grava que lo invitó a no regresar a la pista También se salieron a la pista el Sauber del sueco Marcus Eriksson y el Williams no del canadiense Lance Stroll Sino del polaco Robert Kubica Y a falta de unos minutos para que la sesión terminara Salió a la pista también el toro roso Honda del neozelandés Brendan Harley Y con la posibilidad de colocar al motorista nipón en lo más alto de la tabla de tiempos Sí, pero como el resto Harley volvió a boxes tras una sola vuelta rodando Todo cambió cuando Fernando Alonso se animó a dar una vuelta cronometrada Y bueno, con un tiempo muy feo, muy horroroso con 2.21 Y con la bandera cuadro sondeando, el asturiano del equipo McLaren Mejoraría su vuelta rápida bajando hasta el definitivo de 2.18.545 Siendo al mismo tiempo el piloto más rápido y más lento del día Pero eso sí, con 11 vueltas completadas Tanto Ferrari, que ya daba por la mañana al día como perdido También lo hicieron el norteamericano Haas El equipo Indio Force India El equipo francés Renault Y el equipo actualmente campeón, el alemán Mercedes Ya han declinado salir Si quiera a dar una vuelta de instalación Acaba así el día más polémico Y que a la vez es el más ineficiente En cuanto a test de la Fórmula 1 se refiere Y bueno, así acabó el peor día De test de pretemporada de la Fórmula 1 En esta pretemporada 2018 Y bueno, con esto me despido Adiós, camifuera, chao